En este segundo punto vamos a dirigirnos a Puesto Roca, ubicado en la localidad de Ascochinga. En este restaurante nos recibió Guillermo, quien nos hizo probar unos platos espectaculares. Mirá. Buenas tardes, soy Guillermo de aquí de Puesto Roca, Ascochinga. Puesto Roca es un restaurante que ofrece la posibilidad de comer un asado bien campestre, rodeado de mucho verde, naturaleza y el característico aire puro de Ascochinga. Guillermo nos comentó que vivieron por muchos años en Europa y esto se ve reflejado en sus riquísimos platos. El lugar es muy agradable y el amor por la cocina se nota en cada plato. Este restaurante desde el año 95 empezamos muy chiquititos y bueno, con el paso del tiempo y escuchando a la clientela fuimos haciendo algunos cambios. Hoy tenemos un restaurante que diariamente ofrece parrilladas, cortes a la parrilla, como fuerte. También tenemos una fusión entre comida española y argentina, ya que vivimos allí en Valencia 10 años. Trajimos también esa impronta desde allí, hacemos esa fusión entre la comida que nos gusta aquí en Argentina y un poco de la comida española, como paellas, pescados, algo de mariscos. También durante la tarde tenemos picadas, cafetería y bastante de coctelería y en la temporada abrimos todos los días de 11 hasta las 12 de la noche. Hacemos de corrido, ofreciendo el aperitivo, el almuerzo, la merienda o la picada con cervezas y también a la noche el picoteo, que puede ser empanadas, puede ser papas bravas, picadas y algunas tapas clásicas españolas como jamón, marisco. Ya sabes a dónde degustar un rico almuerzo o cena en Ascochinga. Si están por Ascochinga o si están por las sierras chicas, que pasen y gustosamente estaremos de poder recibirlos y atenderlos. Ahora, siguiendo con nuestro episodio especial, vamos a trasladarnos a Chocoart, ubicado en La Granja. Ahí nos recibió Andrea, quien muy amablemente nos contó de qué se trata el proyecto. Vamos a escucharla. Mi nombre es Andrea, estamos en Chocoart, una chocolatería en sierras chicas, en vertientes de La Granja. Estamos ubicados en la ruta E53, kilómetro 40. Chocoart, alma de cacao, es un emprendimiento que encanta a todos los paladares. Para aquellos amantes de los dulces y la pastelería bien casera, este lugar es perfecto para ustedes. Chocoart es ideal para empezar el día con un rico desayuno o bien para despedir la jornada con una merienda espectacular. Nuestra propuesta es totalmente de pastelería artesanal y chocolatería. Hacemos desayunos, meriendas básicamente y toda la propuesta es básicamente artesanal. Tenemos tortas, tartas, alfajores, medialunas. También para estos días tan calurosos, un refrescante helado seguro te cambia la cara. La propuesta de helados que tenemos es un helado artesanal que lo hacemos en el momento. Cada uno hace su sabor, propone con las propuestas de los ingredientes, mezclamos esos ingredientes y se produce el sabor que cada uno elige. Después se decora con salsas y distintos toppings, así cada uno crea su helado. Para tomar tenemos distintas propuestas y ahora lo nuevo es una bebida a base de café, un coffee tonic, café, tonic y limón, refrescante para estos días de calor. Todo lo que tiene Choco Art es exquisito. ¿Y vos, ya te tentaste de algo dulce? Bueno, los invitamos a que vengan a conocernos. Estamos los fines de semana, viernes, sábados y domingos. Por la mañana para el desayuno y por la tarde también para las meriendas. ¡Gracias! ¡Gracias!